¡Grábala! 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 ¡Ya no hay más! Ya cortaste mis brazos mis piernas y ya no doy más ¡Ya no hay más! Ya mi carne se encuentra contigo ¡Hechingón! Perdí mis piernas por andar Y el fracaso me quede y nunca más reiré Por aquí, por aquí, por aquí Perdí mis piernas 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 Perdí mis piernas